Vinimos a una carreta, carnal, donde le gusta tanto el camarón, que se está convirtiendo en uno. ¡A poco! ¡Eh, mi compa! Oye, está igualito al canelo Álvarez, el viejo. Igualito, el viejo, y la barbita y todo. ¡Es todo, viejo! Oiga, ya le dijeron que se parecía al canelo Álvarez. Sí, machinga. Cada rato me dice. ¿Y los mismos millones o qué? Sí, también. ¡Es todo, es todo! ¿Qué es lo que vende? Mire, carnal, yo tengo ceviche de sierra, sierra con mayonesa, cochito, camarón, tengo tejuino, agua de limón, cocorchata. ¡Órale! Pues uno de cada uno, viejo, porfa. Mira, carnal, yo, cevichito de sierra, sierra con mayonesa. Camaróncito. Camarón. Cochito, cuerito, repollo, no, está chidote. Lo que nos caracteriza a nosotros son las tostadas, carnal. ¿Las tostadas? Son caseras, estas tostadas. Ah. Ya tenemos ya años haciendo estas tostadas. Es de la tostada burbujeadora, así como con burbujita, ¿no? Sí. ¿Usted la hace eso, oiga? Esa la hace mi apá, es todo. Ah, está chido, está chido. Viejo, pues prepárenos, porfa, una, una, un cevichito para empezar. Cevichito, ¿de qué se lo damos, carnal? A ver, a mí se me antoja con mayonesa. Ese, mira, bueno, ese de mayonesa. Una de cada una, pues. También si gusta la tostada. Pues una, una de cada una. Sí, 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 y luego una viejita, medio litrito, una con corchata. ¿Cómo una viejita? No, pues es que también tiene viejitas, pues. Ah, 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 ya me había asustado ya. No, es que aquí, allá para otro lado le llaman viejita. Ah, pues fierro. Fierro, fierro. Habiente sido una vieja, porfa. En tostada. En tostadita, tostadita primero. Muy bien, carnal. ¿Cuánto vale una tostadita aquí contigo, carnal? Mira, carnal, la tostada la tengo en 15 pesitos nada más. ¿15 pesos? En 15 pesitos. Órale. Hoy con razón tiene lleno machino, ya viene mucho trabajador para acá, va. Sí, pues aquí trabaja lo que es la pinza, aquí está el petróleo, aquí hay muchas, muchas congeladoras, los pescadores que vienen aquí al mercadero, aquí. Y luego aparte los plebes de la escuela, va. Los plebes de la escuela, los del colegio. Miren, aquí estamos justo enfrente del Cobais 38, licenciado Marco Antonio Arroyo Camber. Vienen los pescadores que no pescan nada. Ey. No, bien aguitados, vienen, se comen dos tostadas. No, pues aquí quitan la aguitación. Ok. Mira. Entonces, este platito, 45 pesitos, carnal. Así es, carnal. Está que chido. Es un botanón, carnal. Ah, tómonos. Mira, una de cada uno, 60 pesitos, carnal, ahí. Ah, ahí está. ¿Quiere que le ponga el repollito, carnal? Póngale, póngale ahí como debe de ser, como usted considere. Oye, ¿y cómo le dicen a usted cuál es su apodo? Porque debe tener un apodo. Sí, pues ya debe saber, carnal. El canelo. El canelo, dice la gente. Esto. Albre, agua. Ya sabía yo, carnal, ya sabía yo. Sin duda. A ver, carnal, hay que probarlo. Viejo, un tecuino y una cucorchata, ¿qué onda? Si hubiera manera. Pero hay que prepararlo primero. Pues prepárale, prepárale. Ahí están las salsitas, carnal. Mira, este se me antoja, pues, echarle salsita verde. Salsita verde. Mira. Mira, me voy a echarse, mira, la salsita verde. Hasta que rico sea. No, carnal, te pasaste de lanza, se me hace, le echaste un montón. No, pero está buena, vaya. Y este se me antoja echarle salsita. Ay, la boca, la boca. Soplale, sóplale. Salsita morenita, mira. Ándale. ¿Conejo? Conejo, Blas. A ver, mira. Mira. Oye, qué buena manera de empezar un video. La neta, este video, plebes, no era de ceviche, pero aprovechamos de venirnos acá con compas. Compas, panelo, ceviches, el águila, a probar un tejuino y una cucorchata. Cucorchata. Cucorchata esa. El tejuino. A ver, carnal, voy a ir a acompañarlo para ver el tejuino. Ándate. Ándate. Pues para que, como el maíz está fermentado, carnal, para que no te caigas pesado. Ah, para la acidez. Limón. Órale, órale. Más que nada es para él. ¿Cuántos años vendiendo, viejo? Mire, el negocio lo empezó mi abuelo. Él ya tiene, hace 40 años, te estoy hablando, que empezó mi abuelo en el negocio. Ahí siguió mi papá. ¿Y ahora tú? Y ahora mis carnales y yo tengo otros carnales. Ah, ok. ¿En qué otras partes están? Mira, en otro, en Urias, donde está el puente de Urias. Sí. En contra esquina de la caseta de policía. Ok. Hay una escuela primaria. Ahí mero se pone uno. El otro está en lo que es la ley de Ponchi, en la parada de camiones, carnal. Ok. Ahí se pone otra carrejita igualita que esta. Esta qué chulada, eh. En la ley Pino Suárez, que está aquí, también hay otro. Y en la Federal 2 y Vasconcelos, ahí en la 20 de noviembre, carnal. Ok. Ahí sobre la Juan Pablo, de la Federal 2 y Vasconcelos. ¿Tienes enamorado a mi carnal porque pare más chido que el carnal? Sí, carnal, es que tengo una duda yo, pero es una imprudencia. A ver, aviéntate la carnal, ni más. Sí, le puedo preguntar, ya. Confiando, carnal, yo. ¿Todo es rojo o qué? ¿Te saliste la... Es una duda para que no haya tenido... Mira, se puso... No, qué chido, viejo, qué chido. No, hombre, estás pesado, mi carnal. Sales con cada cosa. Bueno, échale el tejuino para allá. Y porfa, prepáreme una viejita. ¿Cómo se llama aquí contigo esa? Pues aquí me dicen duro, carnal. El duro, un durito. Un durito. Normalmente una persona que viene aquí contigo, ¿con cuánto come? Unos 70 pesos. ¿70 pesos? 80. Ya, si se quiere llenar machinas, unos 100 bolas. Ahí piden para llevar también. Ok, ok. Después te lo damos, carnal. Mira, de cierri... Bueno, combinadito, porfa. Cierrita y cochito. El de mayonesa lo que comen a machinas. Pues ponle ese. Ponle ese de mayonesita. Es que nosotros somos nuevos en Mazatlán, carnal. Y sabemos que el verdadero Mazatlán es esto. Estas carretas, ¿no? Son las que conservan los sabores chidos. El ceviche tradicional de aquí, Mazatlán. Pues nos puede faltar una fiesta en un cumpleaños. El ceviche de sierra. El ceviche de sierra. Conmigo no falta en eso. Órale. La tostadita también perra. ¿Está en machín? La consistencia en la tostada. Ahí te voy para allá, ahí te voy. Lo que viene siendo la tostada. Por algo decía mi compa que la especialidad de ellos es la tostadita. La salsita verde esa sí te la traba, ¿eh? Pruébala, pruébala. Déjame pruebo esta roja, joder. Ah, jale. Si ven una carreta, plebes, arrímense. Arrímense a probar las carretitas, carnal. Cambio de plato. Cambio de plato porque ya está acá. ¿Lo ponemos purito? Sí, por favor. Póngale tantito ahí para que... Para que se antoje más. Qué botanón. Qué botanón. ¿Y el tejuino y la cocorchata, qué tal? Mira, a ver. Déjame la pruebo. Oye, el tejuinito es muy bueno porque es espesito y luego como que queda como botanero, ¿no? Con el limón y la salsita. Sí, queda sabroso, queda sabroso. Bastante bueno, carnal. Ahora sí. ¿No la echamos? No, la echamos. A ver. La echamos. Mira qué chulada, loco. ¿Le vas a poner salsita? Pues le ponemos. Ponle, ponle. La maqueta está muy brava, loco. Ponle de la rajita. Mira. Mira esa mosca anda ahí sobre. Es que también le gusta el ceviche, pues. No, porque también tiene hambre, loco. Esta viejita, ¿cuánto vale, viejo? Esa la tengo en 50 pesos. 50 pesitos. Ah. Vamos a probarla, va. Dale, dale. Ahí te va. Mira. ¿Cómo lo recibe? Ando buscando la luz. Ay, tremendo. Pues ahí está, plebes. Una buena opción. La neta, el video este no se trata de esto, carnal. Se trata de camarones Luisiana, pero tenía que ir aquí, ¿va? Pues que es en el lapso, va. Mira las mosquillas. Es que los camarones Luisiana tardan poquito. Tardan, tardan. Échale. Échale un mordión, carnal. Pero así que tiene que tarde. Vámonos. ¿Qué fue lo que más te gustó, carnalillo? Todo, carnal. Todo está bueno. A mí se me vea que el que más te gustó fue el canelo. No, no te pasa el ancho. Oye, las tortadas también, perdió. Las tostaditas están chidas, va. Puede durar la tostada ahí un montón y no se va a guadiar, pues todo el tiempo está... Pues de hecho, esta tostadita ya tendrá unos 15 minutitos. Ahí está, va. A ver, la va acá. Mejor. A ver. Mira. Una tostadita, le pusiste un montón de salsa. Sí, pero está bien sabrosa la salsita. Cruje todavía la tostadita. Está bien rico, la neta, ¿eh? Es todo. ¿Qué dice mi compa? Víjole, para que invita a la raza para que se venga. Vénganse aquí a degustar un rico ceviche con un cejuino. Aquí está el cobay de 38. Ahí le dejó la duda a la gente, le van a preguntar cuando venga. Sí, pues ahí le respondemos la duda. Muchas gracias, viejo. Ándele, gracias a ustedes, carnalillos. Carnalillos, por ahí, a hacer comida. Vámonos recios. Ya, amor, que no nos dejó. Oye, ya te lo acabaste, lujo. Está buena. Siempre quise subirme en uno de estos, carnalillos. Oye, carnal, la neta, ¿deseas tener una pata mala para subirte en uno de estos? No, te pasa el anda, pero la neta sí. Oye, que está bien chila al andar adentro. Mira, aquí viene mi compa. Pregúntale quiénes son los que deben de usar estos carritos. Oiga, ¿quién puede usar estos carritos? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Alguien que no pueda, que no pueda subirse. No necesariamente tiene que estar discapacitado, pues. Puede ser una persona que ande malita de un pie. Sí, o a lo mejor si traes flojera también, ¿verdad? Pero no es para los huevones como yo, ¿no? No, para los huevones como yo, ¿no? Regresate, carnal, regresate. Oye, ¿traes ruidito y todo, no? Es todo. Ahí lo hicimos, ahí lo hicimos. Oye, el cevichito. Déjase, se lo doy al viejón. Ah, sí, pasaselo, pasaselo, amigo. Viejón, compramos un cevichito, ¿no? ¿No le gusta? ¿Qué compraste, perro? No, 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 es que nos faltan las salchichitas. Ya llevamos la margarina. Echale, carnal, no quisiste echar mantequilla. Bueno, es que se puede hacer con mantequilla o con margarina. Ya depende. Si se quiere morir más luego, la margarina. Se lo dijo, señora. Puede ser esto. Y luego los champiñones, ahí vamos. Nos faltan nomás los camarones. Faltan los camarones, el elote, pero allá en la casa hay una bolsa de elote, que tiene que ser el elote amarillo. Ah, bueno, por aquí no estaba. Aquí no hay. Tiene que ser el elote amarillo. Llevamos champiñones, salchichas, margarina y los condimentos, pues allá los tenemos todos en la casa. Ya nomás nos faltan los camaroncitos, pues. Ya, con eso. Voy a lo más importante, mamá. Lo más importante. ¿Qué dice acá? ¿Cómo está? Hola, buenas. ¿Cómo está? Pero los camarones, Luciana, lo último que te come son los camarones. ¿Verdad que sí? Es lo que menos bueno está. La salchicha a mí se me hace que es lo más bueno. Oye, nos faltan papitas, papitas. Las papas ya las compré, compré ahí en la yarda, porque aquí la bolsa vale 140 y en la yarda vale a 25 por el kilo. Ok. Entonces compré dos kilos. Mijo, soy un señor, soy un señor ya. Bueno, entonces es todo. Sí. Vámonos, pues. Falta lo más importante. ¿Qué es? El camarón. El camarón. Pero mira, antes de comprar el camarón, ve nomás qué chula de marisco se mueve aquí en Mazatlán, mira. Pura frescura. Pura frescura. Carnal, ¿de cuál camarón tienes? El cebichero. Eso 30. 150 y 180. ¿Este camarón es de...? Son de granja estos. Son de granja. Ahora, ¿le parece Bahía? ¿Se ve azulito este? Sí, puede que depende del lugar donde saquen. Ah, ok. ¿Por qué no me das dos kilos de este, porfa? Ya está, todos los ponemos. Dos kilotes. Porque la neta, va a tener más salchicha que camarón, ¿va? No, pero está bueno también. No, sí está chido. El camarón es nomás para que le dé el saborcito. Miren, plebes, este es el camarón de granja. Si se los venden por de Bahía, la cosa no es así, ¿va? ¿Cómo lo diferenciamos, el de Bahía y el de granja? No, pues tiene que conocerlo muy bien. Sí, está difícil. Este sí es de Bahía. Ah, este es de Bahía. No, pero si se nota que no siempre hay, pues. Aquí está uno y acá está otro. Sí, y se ve la diferencia, pues. Órale, es como más transparentoso este. Pues se ve más azulón. Órale. Sí, hay mucha diferencia. Ah, ok, ok. Pues ahí está, carnalillo, ahí está. Un krill. Un krill, un krill. ¿Y la diferencia de precios? No, pues varía, depende de la temporada. ¿Ahorita en cuánto está el de Bahía? 210 kilos. Ah, 30 pesos más caro. Y es más bueno que no está más grande. Pues sí, tiene un poquito más de sabor. A mí, honestamente, a lo mejor aquí me he hecho gente enemiga, pero a mí me gusta más el de granja. Oh, porque sabe menos fuerte. Sabe menos fuerte. A veces el otro, cuando lo estás pelando, hasta huele poquito fuertecito. No mal. No, pues huele a amar, pues. Huele a amar, exactamente. Que habrá gente que le guste fuertecita y hay gente que le guste débil. Así es, así es. Ya depende de la persona, ¿no? Así es, así es. Bueno, dos kilitos, viejo, y muchas gracias, ¿no? A ustedes, cóndale. Hay un pequeño detalle, carnalillo. ¿Qué pasó? Mira el disco cómo está. No, hombre, loco. Oye, ¿y qué vas a hacer con él? Pues mira, ya ves que hay muchos videos donde limpian los discos. Pues vamos a tratar de limpiarlo, porque se me olvidó aquí afuera. Tiene, pues, todo el tiempo de lluvias. Ya ves que lo hemos utilizado poco. Pero con bicarbonato, vinagre y algunas otras cosas lo vamos a limpiar. Te digo que es lo mejor que puedes hacer. ¿Eh? Tíralo. No, no, ¿cómo lo vas a tirar? Mira, el montón de óxido. De óxido, es un montón de óxido. Entonces van a ser camarones a la obsidiana. Mira, pues primero le voy a pegar una raspadita con la palita. Y ahorita te voy a enseñar cómo queda, ¿sale? Ok, ok. Ya le pegué una raspadita, pero es demasiado el óxido que tiene. No, hombre, tiene mucho óxido. Eso, carnal, ¿a poco sí se puede cocinar en el...? Ahorita va a quedar bien. Pues sí, el maleno, el primo y todo el mundo limpian los discos, carnal. Ah. Sí. Mira, vente por este lado. Vamos a aventarnos la... 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 La fórmula. Pues ahí ya no se mira tan acá, ¿eh? No, pues ya se le quitaron las costritas de Mova. Oye, qué bien, qué bien agarran estas. Este es bicarbonato de sodio. Ah, yo pensé que era otra cosa. No, bicarbonatito. Y le dije... Le vamos a echar... Vinagre. Mira. Hace reacción, va. Hace reacción. Y esa reacción... ¿Qué compuesto químico produce, carnal? No lo sé. No lo sé, pero yo he visto que así lo limpian. Entonces, vamos a dejarlo ahí que repose. Y ahorita le seguimos dando. Ahí va la cosa. Como que la burbujita soltó todavía más el... El óxido. Pero pues le hace falta jabón. Échale jabón. Es todo sufrido. Ahí está, hijo, con eso. Bueno, pues vamos a seguirle dando. A ver cómo nos queda. Voy a... Se le está quitando el óxido. Ahí va, ahí va, hombre. Ahí va quedando, ahí va quedando. Vale, que está haciendo chocolate, carnal. Es que era demasiado óxido el que tenía. Mira, soltó un montón de arena, de tierra. Pero ahorita va a quedar bien. Pues ya no se mira tan feo como al principio, loco. Tráete la manguera, hijo, para echarle agua, por favor. A ver. Le pusimos agua, le prendimos y vamos a dejar que hierva. Y también le vamos a poner un poquito más de jabón. Pero si te das cuenta, ya cada vez es menos óxido. El que se mira, en el agua sí, ¿no? Pero acá en las orillas, cada vez es menos. Ya nomás cerramos los ojos y no va a mirar el óxido. Ya nomás pasas a 200 sin voltear y ya no se ve. ¿Le echaste jaboncito, carnal, y de ahí qué? Otra poquita de agua para que hierva. Le vamos a estar lavando y lavando. Hasta que se fume el óxido. Hasta que quede bien. Ahí te va a quedar, hijo. Es un rollo, es un rollo. No, pues es que tiene su chiste, loco. Pero por ahorita van a quedar los camarancitos bien buenos. Va a valer la pena. ¿Dónde se ve que está sucio? En la espumita, va. La espuma debería de ser blanca. Pero sigue saliendo color ladrillito. Porque se está soltando cada vez más el moho, mira. Ahí está por las orillas. Pero así vamos a estar enjuagando, poniendo jabón nuevo y tallando. Enjuagando, poniendo jabón nuevo y tallando. Por ahí pasado mañana terminamos los camarones. No le hace, carnal. El chiste es que quede bien. Qué feo se mira todavía, ¿eh? Tuvimos que sacar la artillería pesada. A ver, a ver. Porque este, pues lo va a respartar todo el óxido. Y ahora sí lo vamos a poder limpiar como se debe. Ok. Que este, pues viene siendo unos alambritos como un cepillo. Pero nosotros le pusimos un taladro. ¿Cuánto vale ese? Este me costó 65. Se llama carda. Ok, pierdo. Mira, y fíjate cómo lo va a dejar, mira. Ah, órale. Entonces, químico, nada, carnal. No, es que todo te lo puedes evitar con esto. Aparte que gastas más en químicos, pues con esto queda limpiecito. Órale. Fíjate cómo va a quedar, mira. Se nota la diferencia en caliente. De volada. Mira. Hay que llevar el corte parejo. Pues ya le pegamos su tallarín. Y fíjate la diferencia, carnal, de cómo está ahorita. Y a cómo está, pues ya no hay rastro de óxido. Ok. Bueno, pues sí me gustó esa técnica, carnal, y yo la neta se ve bien. Pues ahora sí. Hay que echarle agua para ver cómo queda. Es que así te evitas de todos los problemas, pues, de echarle vinagre, de echarle, todo eso lo puedes hacer, pero a lo último, ya que le quites todo el óxido. Ándale, mira, ahora sí se ve limpio. Mira. Ándale. Y pues ahorita van a relucir las partes que le hacen falta. Córtale, cortale, cortale, cortale el agua. Ahí está, mira. ¿Viste? Sí se limpió, eh. ¿Eh? Sí se limpió. No, sí se limpió, carnal. Pues es que le tienes que tumbar todo el óxido. Obviamente, todavía le hace falta pegarle otra lavada, ¿no? Con jabón. Sí, pues le quedan todavía los residuos, ¿no? Del cepillo. Pero sí se le cayó muchísimo más. Que con todas las mezclas que se ponen, ¿va? Y yo digo que sí. Bueno. Continuemos lavando y ahora sí a cocinar. Vámonos, 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 vámonos. ¡Eso! Pasé los camarones, Luciana, carnal. Lo primero que ocupamos es echarle la salchicha. Mira, ya teníamos un poquito de aceite caliente. Y vamos a dorar la salchichita. Dora bien la salchicha porque es lo más rico de los camarones, ¿eh? Y es lo que se come primero. Mira qué bonito camarón conseguimos. Camarón grande, con cabeza, así. Normalmente se usa así, carnal. Con cabeza y sin pelar. Pero si lo echan pelado más bien. El que está en beda es más bueno, pues. No, al revés. Este no está en beda. Ah, bueno, bueno, bueno. Es cierto, es cierto. Deja que se doren bien las salchichas. Y ya de aquí, de una se va todo, ¿vale? Vámonos, Recio. Ya que están doradas las salchichas, le vamos a agregar el ajo. Pero una buena cucharadona de ajo picado. Pero no vamos a dejar que se queme, carnalillo, ¿eh? ¿Lo vamos a estar batiendo, qué? No, le vamos a dejar caer la mantequilla enseguida. Y dirán, meneale, meneale. Oye, ¿pero qué tanta mantequilla le vas a caer? Es un kilo de mantequilla. ¿Cuánto? ¿Un kilo? Oye, como un mes menos de vida. Sí. Como unas cuatro quimios fáciles aquí. Qué dale. No, hombre. Es que es mucha margarina la que lleva. Ahí está. No, y todavía cómprate margarina, loco. Oye, pues si la mantequilla está bien cara. No, hombre. Pero una vez al año no hace daño, carnalillo. No, es que estos camarones no son todos los días, ¿verdad? No son todos los días. Mira, vamos a dejar que se haga la mantequilla, pero que no se queme el ajo, mira. Así, así va. ¿Cómo le hace? Así. Ah, perro. Vamos a dejar que se derrita y ahorita regresamos. Ya se derritió la mantequilla. Ahora van los camaronesiuts. Mira, este era un kilo de salchichas y estos son dos kilos de camarón con cabeza, de buen tamañito, para que se vean bonitos. Es del que no está en veda, ¿verdad? Es del que no está en veda, exactamente. Así ya como está, carnalillo. Ya vamos a empezar a ponerle los ingredientes. Ingredientes son un montón, ¿eh? Un montón. Ay, me llené de sal. Déjame, me subo un poquito. Y el... La cucharita, ahí está. ¿Y la cucharita? ¿Y la...? ¿Dónde quedó la...? ¿Eh? ¿Y la cucharita? Se desapareció. ¿No la trae en la bolsa? Bueno, ahorita vamos a buscar la cucharita y regresamos. Ya encontramos la cucharita, que es una... No es una cucharita, es una cucharada como más grandecita. Pero, pero... Pero tienen que tener cuidado ustedes con los ingredientes. O sea, tampoco si nosotros decimos dos cucharadas, ¿verdad, carnalillo? No, pues es que es a gusto también. Es a gusto, pues. Bueno, vamos a ponerle sal. Lo siguiente que le vamos a poner es cebolla en polvo. Nada más que esta cebolla, carnal. Mírase. Se pegó. Ah, de la cebolla del año antepasado. No, es que como hace rato que no usábamos los condimentos. Por eso. Pero de cuándo la tiene esa cebolla, loco. Ahorita va a quedar. ¿Cuándo te la encontraría tirada? Bueno, déjame la raspo. Ráspala, hijo, porfa. Y vamos a echarle chilito quebrado, mira. Una cucharada de chilito quebrado. ¿Con eso? Conejo. Le vamos a poner una cucharada de... Paprika. Paprika. ¿Esa no está acá? No, la paprika como que es más... Mira. Ya ahí ya va a quedar rojo, ¿verdad? A ver. Chécale bien. Échale mal. Le vamos a poner caldo de tomate. Ok. Caldo de tomate. Es como el cubito de pollo, pero este es caldo de tomate. Como chingüele. Le vamos a poner una y le vamos a poner dos. Por eso tienen que tener cuidado con la sal, porque estos son salados, carnal. Sí, sí, tienen que ir saladito. Tienen que ir saladito. Con mucho cuidado le vamos a agregar más ajo también. Ajito en polvo, mira. Es que el ajo y la cebolla se hacen así. Se hacen duritos. Y quedan bien sabrosos. Mira. Ajito. No le tengan miedo a los condimentos, chavalos. No pasa nada. Es mucha comida. Y le vamos a poner la cebollita en polvo. Ay, si le pones un cuadrito. No, mira. Le vamos a hacer así. Ahí está. Con eso. No, está bien, está bien. Se fue un poquito de más, pues. Pero está bien. Son camarones encebollados y algo. No, no. Olvídate. No, no. No pasa nada. Preocúpate tú por la sal y la pimienta. De la pimienta le vamos a poner media cucharadita, carnal. Ok. Es que esta pimienta. Está bien enchilosa. Está bien enchilosa. Ahí está. Media cucharadita. Síguele meneando. Y le vamos a poner un chorrito de vinagre para que le dé una poquita de acidez. Oye, ¿sabes un truco que mire el otra vez? Es. Que le echaban poquita miel a lo último. Sí. ¿Sabrá bueno? Pues es azúcar. Es azúcar. Yo me imagino que ha de como. Como que la carameliza. Como que carameliza o confita. Bueno, mira. El ingrediente que dejamos para lo último se llama curry. Este es el que le va a dar el sabor parecido al camarón Luisiana. Pero estos. Al cajún, pues. Al cajún. Este no son Luisiana. Son Luisiana. Porque la receta, mi hermano y yo la hicimos. Nosotros hicimos ahí pruebitas. No es nuestra. No, se las regalamos. No son los únicos que hay. No, no son inventos. No son inventos. Es lo más este. Normal, pues. Normal, es lo que nosotros hacemos. Y ahí les va. Aquí va una cucharada de curry. Pero pueden ser hasta dos. Esta es la que le va a dar el sabor. Chácala, carnal. Mira. Ya olió, ya olió. Oye, ¿y los champiñochuts? Ahorita van, mijo. Primero. Primero lo primero. Ay, se acabó el curry. Este huele dulcecito. Se acabó el curry. Oye, el curry dicen que es hasta medicinal, ¿no? Sí, dicen que es bueno para muchas cosas. Es que es como una mezcla de especias, ¿no? Sí. Mira, aquí están unos champiñones que nosotros cortamos por la mitad. Entonces, los champiñones normalmente no se le pone a estos camarones en los lugares que los venden. ¿Verdad, carnalillo? Pues es que es muy variado, pues es ya de gusto. Lo que le quieras poner aquí va a ser bueno. Y el otito. El otito amarillo. Este ya está cocido. Ya está, ya está partidito. Entonces, hay que menearle. Mira, que se bañe todo, carnal, con el juguito. Qué rico va. Oye, ¿y la papita? Mira, las papas, guacha. Las papas normalmente, pues ya están bien cocidas, ¿no? Pero vamos a evitar echarlas al principio. Para que no se baten. Se baten, exactamente. O sea, la papa nada más la echas, se mezcla con la mantequilla y ya está lista. ¿Quieres pruébala? A ver. Mira. Oye, yo pensé que le iba a dar una mordillita y te aventaste todo. A ver, espérate. Le falta sal. ¿Va a que si le falta poquita sal? Poquita sal. Bueno, ahorita que se avance el cocimiento, le agregamos una poquita más de sal. Poquita sal y menos óxido. No, no sabía de óxido. Se quedó chido. Parece que ya quedaron los camarones, carnal. Lo único que falta son las papiutes. Están medio feas las papas, pero no. Pero están buenas, pues. Están buenas, están buenas. Están feas, pero están buenas. Mira, pruébate un champiñón y dime si le hace falta. A ver, agarro un champiñón. A ver, aquí está uno, mira. Aquí está uno. Espérame lo agarro, espérame. Está bien caliente, loco. No seas miedadoso. ¿Qué? Le hace falta poquita sal. ¿Poquita sal? Bien poquito. ¿Le he hecho qué? Échale una cucharadita. Miren, chavalos, qué ricura. Este plato son los camarones Luis y Ana. Famosísimos, carnalillo. La neta, lo hemos hecho un montón de veces. Entonces, se me hace que aquí en YouTube no los habíamos hecho, carnal. Ahí está. Sí, ya lo habíamos hecho. Pero no así, pues. No así, pues. No le habíamos dedicado un video completo, ¿verdad? No, no, no. No, se ven bien ricos. Mira, ven corazón. Acércate para acá. Hazle un close up aquí, mira. Mira. Mira, ven nomás. Elotito, salchicha, papita. Champiñón. Champiñón. Camarón. Todo está riquísimo. Y bien bañado. Y bien bañadito. A ver, no te animas a servir un plato. ¿A poco? No te animas. ¿A poco? No te animas. Mira, el chiste es agarrar desde abajo, ¿no? Desde abajo. La gente normalmente dice, ay, camarones, camarones. Plebe, lo más malo aquí en este plato son los camarones. Así como lo escucho. Échale lotito, carnal. Carnal, pues es que apenas voy a ir acá. Mira. Qué luzca. Qué luzca el platito. Así merengue. Salchichuts, salchichuts. Oye. Así, así, ándale. Oye, ¿cómo eres de largo? Ahí está. Ahí te va. A ver, ¿te va a servir otro patillo o qué? Sí, me voy a servir otro. Pruébalo. Esto es lo más bueno. Está bien caliente, feo. Pero ese sí que está hirviendo. ¿Te vas a calar? Vámonos. ¿Está buena? A ver, déjame pruebo el champiñón. Qué cosa tan buena, loco, eh. Bueno, vamos a servirnos para comer. Oye, feo. Me estás dando carrilla porque le eché vinagre y bicarbonato al disco. ¿Quedan limpios o no quedan limpios? Una mentira. Eso que no es. O sea que compadre David es un mentiroso. No, pues, pero es que es un proceso. O sea que el compadre David y el maleno son unos mentirosos. No, pues, es un proceso. Ok, ok. Es mal para lo último, pues. ¿Queda mejor con el taladrito? Es que primero le tumbas con el taladrito, se le cae toda la rebaba, pues, y ya después le haces lo que tú quieras hacer. Ah, ok. Lo limpias, pues, para quitarle el exceso de polvo. De polvo. Pero, pero, indudablemente, el bicarbonato con vinagre no le hace nada. Sí, si está el óxido ahí, no. ¿Verdad que no? Tienes que quitarse lo primero, pues. Ah, bueno, bueno. Tienes que quitarse lo primero. Si mira el video de compadre David, se va a enojar contigo, eh. No, no, pero es que él sí se lo quitó, pues, con un cepillo de fierro. Ah, carnal, mándale un saludo al David. Pero, ¿qué huele compadre David? Ya le estamos pagando 80 pesos a mi carnal por el video, ¿verdad, carnal? Ya, ya anda cobrando. Ah, bárbaro. Para comer los camarones de Luciana, carnal, primero agarras una salchichita. Es niño. Una papita. Un champiñoncito. Un champiñoncito. Quedan bien buenos, la neta. Un elotito. Mira la gordiguita allá atrás, está de gusto. Y a lo último. Un camarón. ¿Con cáscara o sin cáscara? Con cáscara. Esos camarones, si ustedes le ponen este... Si los pelan, igual quedan ricos, pues, ¿verdad? Pero miren, qué bonito plato, plebes. El elotito ese. ¿No lo probaste el elote, carnal, eh? Sí, lo probé. A ver. No. Bájale. Y no es comercial. No es comercial, no es comercial. Pero si se antojaba machín. Tómale. Y con esto nos vamos. O unos clavaditos. Y más si le hace así, mira. Bájale. Bueno, chavalos, pues hasta aquí este video. Un saludote. Y estos fueron los camarones Luis y Ana. Es todo. Cosa buena, ¿eh? Adiós, Gordiwis. Adiós, Sebas.